Bueno, me imagino una alegría inmensa, le ganaron a Unión de Primera. Sí, yo creo que fue una alegría inmensa como vos lo decís. Pudimos sacarnos un rival muy difícil en un campeonato nuevo para mí. Y pudimos llevar una alegría a toda la gente que se hace ante Uruguay. Hiciste el gol durante los 90 minutos, fue una jugada particular, un centro, se terminó metiendo. ¿Fue centro, patiaste el arco? No, sinceramente fue centro. Trato de ubicar al segundo palo a que llegue Agustín y por suerte se le metió en el segundo palo. Ahora juega contra Defensores Unidos, un club también del ascenso como ustedes. ¿Cómo pensás que va a ser el partido? Yo lo tengo conocido, de nombre, pero creo que va a ser un partido un poquito más parejo. Ellos están acostumbrados creo que a otro fútbol, gente más dura, pero creo que vamos a jugar un poquito mejor en la pelota. Y después si llegan a pasar, falta una instancia todavía, pero cumplir ese sueño de jugar contra Racing, un club grande, el fútbol argentino. Sí, sinceramente uno va siguiendo a ver a dónde puede caer. Sería una locura jugar contra Racing con tanta gente, pero bueno, las cosas se van entrando a poquito y queda un partido todavía por esta copa y el domingo tenemos partido difícil por el campeonato.